Hace poco menos de un mes, se estrenó en el canal un video que hablaba sobre Elite Penguin Force, el videojuego para Nintendo DS. En caso de que no hayas visto el video aún, te lo dejo en la esquina superior derecha de la pantalla, ya que será de ayuda para entender ciertos puntos de este video. Dicho esto, que comience el video. Hola hola amigos y amigas, aquí Finias. El día de hoy ha llegado el momento de hablar de la segunda y última adaptación de Club Penguin en la consola portátil de Nintendo. Sin nada más que decir, esto es Club Penguin Elite Penguin Force, la venganza de Herbert. Para unirte a este equipo de espías de Elite, debes convertirte en un maestro de los disfraces, un experto en investigaciones y caminar como un cangrejo. Club Penguin Elite Penguin Force, la venganza de Herbert, es el segundo juego de Club Penguin en la consola portátil de Nintendo, y es la secuela directa de Club Penguin Elite Penguin Force. La historia de este videojuego, nos remonta a una publicación hecha por el equipo de Club Penguin en la sección del blog llamada que hay de nuevo. En esta, el equipo de Club Penguin confirmó que habría una secuela para el videojuego de Nintendo DS, pero no se dieron muchos detalles al respecto. El juego se lanzó a todo el mundo entre mayo y junio del 2010, una vez más contando con la participación de First Playable Productions, Disney Interactive Studios y el equipo de Club Penguin. Lane Merifield, también conocido como Willy Boat, nos dejó la siguiente nota en el blog. Estamos muy contentos con la increíble respuesta al primer título de DS, y los niños nos han brindado comentarios tremendos, dejando en claro que quieren experimentar aún más aventuras de Club Penguin en DS. Desarrollar una secuela fue una excelente manera de satisfacer esa necesidad mientras se exploran nuevas maneras para que los fans experimenten el mundo virtual de Club Penguin sin conexión. Craig Reley, el antiguo jefe de marketing dentro de Disney Interactive Studios, mencionó que este videojuego estaría cargado con nuevos misterios, misiones y minijuegos, y que seguiría entreteniendo a muchísimos niños alrededor de todo el mundo. Así, los fans del título previo de DS podrían navegar a través de sitios populares y familiares del mundo virtual, además de numerosas aventuras y dispositivos nuevos exclusivos de esta aventura en la DS. Dentro del juego, deberás ponerte en los zapatos de un agente secreto especializado para liberar múltiples enfrentamientos con Herbert. De hecho, esta historia toma lugar después de la reconstrucción de la tienda de deportes, reinaugurada como la estación pingüifónica. Para frustrar los planes de Herbert, deberás explorar la isla resolviendo misterios, jugando minijuegos, y desde luego, ganando monedas, las cuales podían ser transferidas a tu cuenta del mundo virtual. Este videojuego contaba con 10 misiones en total, aunque, solo 4 de ellas son misiones de la Elite Penguin Force, debido a que las otras 6 son misiones previamente vistas en el mundo virtual, y pertenecientes a las misiones del APS. El enemigo principal es Herbert, un oso polar malhumorado con intenciones de destruir la isla. Pero tú no te encuentras solo, debido a que en esta aventura, tus compañeros agentes, Rookie, el pingüino Jetpack, Dood, y Gary, además del director de la agencia, estarán listos para cuando los necesites. Dentro de la caja del juego, al igual que la precuela, se incluía una tarjeta con un código especial con el cual se podían desbloquear 1500 monedas, un traje de espía color gris, el teléfono espía de la EPF y un silbato para Puffles con el que se desbloquearía a Chispin, el Puffel Negro de Elite. Esta secuela también incluyó 4 nuevos minijuegos, los cuales resultan ser algo más extensos que los del título previo, estos son. Laberinto, Aqua Rescue, gancho de agarre, y máquina perforadora. En su mayoría, el juego recibió críticas bastante aceptables, considerándose una muy buena continuación del título previo. Sin embargo, las críticas principalmente se debieron a las múltiples quejas respecto al contenido visto de antemano en el mundo virtual. Curiosidades. Leimer y Phil filtró algunas capturas de pantalla del juego, y muchos bloggers subieron esta y muchas otras imágenes a sus páginas independientes, antes que el blog oficial de Club Penguin. A diferencia del primer juego para DS, en esta secuela no se puede comprar ropa. Los artículos en su mayoría son recompensas de misiones derivadas, o son obtenidos al terminar las misiones principales. En el trailer oficial del juego, existe contenido de la beta que no se llega a ver nunca en la versión final, pues, en una escena se puede ver a Rookie en el estadio, posiblemente espiando a Herbert y mandando una llamada al jugador. Curiosamente, esto se conservó como una llamada, pero la escena en cuestión nunca sale en el juego. En la parte trasera del empaque del juego, podemos observar una captura de pantalla de la misión 9, en donde se encuentran Rookie, Dohot, y el pingüino Jetpack sobre la montaña más alta. Lo curioso en esta fotografía, es que el pingüino Jetpack está ocupando los auriculares de comunicaciones 3000, esto es imposible ya que el artículo puede ser portado por el jugador y no es transferible a otros personajes. De igual manera, y nuevamente en la parte posterior del empaque, hay otra fotografía, esta vez de la misión 10, mostrando a Herbert cerca del telesilla y el agua. Sin embargo, el cinturón de la telesilla, para ese punto de la historia debería estar cortado. Además, Clotzy estaba saltando, lo que hacía imposible que Herbert estuviese desatado en ese momento. Al igual que su predecesor, este videojuego cuenta con The Gamer, y los artículos de Club Penguin fueron encontrados por el usuario Expanded Sky. A continuación, un pequeño fragmento de su video mostrando los artículos de The Gamer. ¡Fundí el culprito! Sí, realmente me preguntaba si pudiera conseguir un juego diferente con esto, si pudiera mostrar todo esto, si fuera online. Tracking Snow, ya sabes, es un desplazamiento. No me salvaste Club Penguin, no, no, aún no, no me gané el juego. Bien amigos y amigas, aquí termina el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para conocer más sobre Club Penguin. Comparte este video con todos tus pingüis amigos, y recuerda darle click a la campanita para estar al tanto de los videos nuevos. Mando un grato saludo a los siguientes pingüinos. Miren estos increíbles fanart que han hecho estos pingüinos. Muchas gracias. Como siempre, mi nombre es Phileas Striker y me despido diciendo, sigan pingüineando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!